Obligación de emisión electrónica para el 2022. Con el objetivo de completar el universo de emisores electrónicos, a partir de enero del 2022, los contribuyentes que cumplan ciertos requisitos deben emitir comprobantes de pago electrónico de manera obligatoria. Si tu negocio o emprendimiento tuvo ingresos anuales menores a 23 UIT, al 31 de diciembre del 2019, debe emitir de forma electrónica facturas desde el 1 de abril del 2022, boletas desde el 1 de junio del 2022. Si tu negocio o emprendimiento tuvo ingresos anuales de 23 a 75 UIT al 31 de diciembre del 2019, debe emitir de forma electrónica facturas desde el 1 de enero, boletas desde el 1 de abril. Importante, los contribuyentes que, al 31 de diciembre del 2019, figuren en el RUC afectos al nuevo RUS, no están comprendidos en esta designación. ¿A través de qué sistemas puedo emitir comprobantes de pago electrónicos? Para cumplir con la obligación indicada, el contribuyente cuenta con los siguientes sistemas de emisión electrónica. Sistema de emisión portal SUNAT. Sistema de emisión desde los sistemas del contribuyente. Sistema de emisión facturador SUNAT. Sistema de emisión OCE. ¿Cuáles son los beneficios de la emisión electrónica? Reduce los costos de impresión, almacenaje y conservación de documentos físicos. Mejora de controles y registro de operaciones. Seguridad y validez legal. Disponibilidad a las 24 horas del día desde cualquier lugar. Recuerda, puedes acceder a más información en nuestro micrositio cpe.sunat.gov.pe No te olvides de suscribirte a nuestro canal SUNAT y activar la campana de notificaciones para que puedas acceder a nuestros videos tutoriales. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.